y psicológicamente, me ha pasado de estar en otros países lejísimos de mi ciudad y por ahí tener un familiar que está pasando por ahí algún problema de salud o me ha pasado que falleció mi abuelo o mi tío y yo no poder estar en ese momento tan... Muy duro, ¿no? En ese momento. Es un momento difícil, por eso te decía, de no poder estar y no poder volverte por los tiempos que no te dan por conseguir avión y todas esas cosas. Entonces son momentos que uno tiene que estar muy bien preparado, pero bueno, esa es la carrera que uno elige también y no puedo decir de que son más las cosas malas que las cosas buenas. La verdad que uno tiene que estar preparado a todos y creo que el tenis me ha dado muchísimas cosas más... que disfruté cosas buenas que por ahí las cosas malas. Pero nada, creo que es un deporte difícil, duro, pero que te deja mucha enseñanza al final de la carrera, creo que te dejan muchos valores que uno no se arrepiente. Es más, si volvieran a ser y tendrán que volver a elegir, volver a elegir ser tenista y no cambiaría nada de todo lo que hice. Bueno, contanos cómo te sentís ahora como persona y ciudadano, ¿no? Te van a entregar una distinción. Me imagino que estás emocionado antes de la previa, ¿no? Sí, como yo decía tu colega, es emocionante que te reconozcan en la ciudad donde uno vive ya hace más de 15 años, en la ciudad donde yo elegí que crezcan mis hijos, educar a mis hijos acá. La verdad que, como yo te decía, por ahí podés haber ganado un montón de torneos, pero si no tenés el reconocimiento el día de mañana de la gente por lo que hiciste, no tiene ningún sentido todo lo que hiciste. Así que el consejo que me haga este hermoso reconocimiento para mí tiene un valor doble y sin duda este reconocimiento lo voy a guardar dentro de las cosas más importantes que logré en mi carrera, en la vitrina que tengo en casa. Una sola palabra, una sola que vos pensás después de tantos años que vos le recomendarías a un chico que juega al tenis, a un chico que recién comienza, a un chico que le pega bien, que hace todos los golpes. Entonces, ¿cuál es la palabra que vos le recomendarías para llegar a un lugar o para ser un buen tenista? Que no dejes de soñar, que yo vengo del interior, de un pueblo chiquito y que todos tenemos la posibilidad de poder llegar a cumplir nuestros sueños. Pero eso significa mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha humildad y mucho trabajo. Y sobre todo respetar a la gente y escuchar a la gente mayor que tenés alrededor que te va aconsejando, que nada es imposible en la vida si uno lucha hasta el final con ganas y con deseo de cumplir sus metas. El día de mañana podés llegar o no llegar, pero por lo menos lo que yo siempre recomiendo es que lo intenten porque eso al final de la carrera te deja muchos valores y mucha enseñanza. Muchas felicitaciones. Bueno, gracias a vos. Gracias.